El temblor del perro tenía yo. ¿Cuál es el temblor del perro? ¿Tú no sabes lo que es el temblor del perro? El cuerpo, hasta las uñas de pie. Hasta las uñas de pie. Mira que me iba a morir. ¿Cómo fue que lo meto? ¿Cómo fue que lo meto eso? Chacho. A mí me cayó un temblor en un brazo, después en el otro, después en el pecho. Y fue aparte. A mí hasta las uñas me temblaban. Usted loco llamaba a pie. Usted loco llamaba a pie. Y yo loco llamaba a pie para que me llevara para el hospital. Me estaba muriendo un chacho. Muriéndome. Eso es duro, eso es duro, eso es duro. Nada más. Inyentes, inyentes. Eso no es nada. No, no. Hay que salvar la vida. Hay que engancharla. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar a ver lo que pase en el camino. Usted. Eso es una experiencia, mi vida. Entonces yo voy a esperar. La situación suya es como usted. Evoluciona. 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 Y supera eso. No, ya yo estoy bien. Yo nada más duré dos días malo. Bueno, primo. Yo lo veo a usted hasta con otro color. Pero... Ese es mío. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. No, no. Acorregando el pollito, dijo suyo. Oiga, yo bebé... Yo no sé cuál fue el que me paró. Yo me bebí como bien y me hace pastillas. Y eso es que me dice que está bien. No, no, no. Yo estoy sano. Primo. Acorregando el pollito, dijo suyo. Que fui ahorita a darle la mano. No sabía que no... Se había vacunado. Cuando le fui a dar la mano, me dio la izquierda en vez de la derecha. Él es derecho. Y me dio la izquierda. Cuida, cuida, cuidao. Y le pasé. No me agarraré que... Me puse la vacuna. Digo, por qué entonces. No, no, muchachos. Pero yo estoy bien porque... La gente le va a poner la vacuna. La vacuna va a lo que hace en los parques. Le trae consecuencias. Cuando él se encuentra ahí una vez. Pero yo soy un hombre que yo cae. Bueno... Yo estuve con él... Una o dos horas más. Y... A lo último me dijo... Bueno... Yo... Me estaba viviendo que ahora estoy entero. Ya no es aquí, no. Ahora es aquí entero. Entero todo esto. Con todo el pecho y brazos. Con todo el pecho y brazos. Digo por ahí entonces el primo. No, porque así no. Yo no me voy a vacunar así. Todavía no es nada. Cogió a bañarse. Cogió a bañarse. Cogió a bañarse. Estamos haciendo aquí una comelola con unos rabos en la compañía. De los primos tibichón. Entonces... Estoy esperando a él porque... Cogió a bañarse pero... Creo que no vuelve. No, hombre. No, hombre. Hacele maquíaje, hombre. Que le ruegan yo que no amanezca... Tumbao mañana también. No, no, no. ¿Pero qué me sugieren que no hay que tener la vacuna? Hay que vacunarse. En cómo? ¿Usted quiere morir? Sí, acelo. No, no, por eso porque así es así, no. Sí, acelo. No, señora. Oye, yo me paré a los dos días. ¿La voy? ¿Por qué no te llevas? No, tú llevas aquí y no se paran. No, tienes que durar una semana. Ajá, por eso me llevas. Por eso, por eso me voy a vacunar. ¿No entiendes, no? No entiendes. No, esto no es nada. Oye... Esto es nada más de las dos temblores ya. Esa es nada más de las dos temblores. Esto es nada más de las dos temblores. Hay que ver cuántos dos temblores. Si son de 5, 7, 6... Oye, a mí me pasó... A mí me pasó el ciclón David. Me pasó a mí. El primero me fue el ciclón David. ¿Eres cuánto fue el ciclón David? No, 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 no. Este fue el primer ciclón que me pasó a mí. Al otro me pasó el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? El otro que fue grande. Ah, no, George, George. A mí me pasan esto. ¿Y tú estabas allá cuando George? No, yo estaba allá. Ah, Dios. Claro. ¿Cuándo George? Alá, George, yo lo viví. Ah, Dios, yo estaba allá. ¿Tú estabas allá? ¿A mí me vieron esto? Claro. El domingo. Claro. En la isla. ¿Cuándo fue George? El George... Yo no me recuerdo... ¿Cuándo fue el año 6 del día? 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 No, no. ¿Cuándo fue el año 6 del día? No, no. Pues yo entré aquí en el año 99. No, fue el año 99. No, fue el año 99. ¿Fue el año 2000, primo? No, no, no. No, no. No, George fue... No, no, no. Fue por ahí. No, no. Fue por ahí. Fue por ahí. No, no. Fue por ahí. No, no. Fue por ahí. Lo que pasa es que el ciclón, eso fue... Estaba temporada ciclónica y hasta octubre, septiembre... Por ahí. Esto venía en diciembre. No, no. Pero... No había pasado el ciclón. Sí, fue una fecha. ¿Cuándo fue el año 99? No. El año 99, pero en diciembre. Ya, para cambiar... ¿El año fue como el año 96? No, no, no. No. No, no. Nosotros pasamos... No, no. 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 Ese fue... Muy antes de eso. Yo entré en el 99. Y cuando ese ciclón... Que es verdad. Cuando ese ciclón... Fuimos nosotros a Jaina... A la muerte de María, la hermana y papá. Yo entré en el 94. No, no. No, no. No, no. Se juega. Yo estaba... Yo estaba en el 99, pero... Tienen que pagar el dinero. No, no. No, no. No. Estábamos todos trancados donde los delitos... No, no. Te lo vengo. No, no. Estábamos todos trancados donde los delitos... ¡Parese en un carro! ¡Ese podía a tu coger! ¡Ese es un carro! ¡Lo volvió una pelota! ¡Y ahí llega allí! ¡Me le jodió una esquina el carro! ¡Toma! ¡Toma loco! ¡Toma loco! ¡Me le jodió el inter carro! En los 28 Están en la venta de aquel lado Es una funda, traete la control que está ahí Una funda blanca Tú la ves abajo en la cabeza Es como le dije ahorita El follito es muy difícil que volviera No hay que su engrada Ustedes no entienden Pero en el 98 En el 98 En el 98 El ciclón era así Fue entre el 98 y el 97 Algo ahí fue Fue así Más o menos Están buenos 26 viejo No, pero ya me equivoqué Ahora Yo ni cuando viajaba en estos tiempos No, 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 no Ni cuando viajaba Ya, pero usted no empezaba viajando Ni cuando viajaba en estos años ¿Es como final del 98 y no se los 99? No, pero está bien, pero ahí mismo. No, 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 no. No, 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 no. Este ciclón tiene tiene el más. ¿Cuándo viajar? Ah, porque Muguglo sabe. No, Muglo sabe. No, Muglo se pierde a veces. Muglo no sabe. El ciclo tiene como del 97 al 96. Por ahí es que está. No, no. Ah, Muglo se pierde. Muglo se pierde. No te da cuenta. Yo en verdad no me recuerdo en qué año fue, pero yo no fue como en el 98. Muglo, ¿y no vas a acabar de buscar a ella? Sí. Yo tengo un carro prendo yo. Yo trabajaba en una compañía. Yo había dejado de trabajar en una compañía. Fue una compañía en un pueblo. Y el tío mío trabajaba ahí todavía. Y guardó el de ahí. Y yo me recuerdo como ahora. El carro del tío mío era un VN. El mío era un muero. El carro. ¿Y de cuánto fue? El carro de cinco y siete. No, el carro era de cuatro. No, ¿cuál? El carro de cuatro. ¿Eh? ¿De cuatro la respuesta? No. 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 Porque había unos camiones. En aquel entonces. No. Había unos camiones que eran Pegasos. Pegasos. Que traían media. Que traían. Media goma. Uno, dos, tres, cuatro delante. Cuatro delante. Cuatro delante. Dos, cuatro, tres. Y los dos. No. 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 Solo. No. Los. Pegasos. Pegasos. 살� видео. un tren, un tren adicional atrás y doblaban dos, pero es duro doblar dos, camión Pegaso, camión Pegaso, que camión de llamo es este, camión Pegaso, eso no es simple, yo lo conseguí, le voy a matar a un gallito, oiga, el que viene, nada más lo que viene el pelotero, eso es, no, no, no es si me recuerda, Marichal, Marichal, el que? no, 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 no era Marichal, claro Pegaso, ya aquí está, camión de Pegaso, para el goma delante no puede todo, señor, tenía un tren de gallanto que doblaba y tenía otro al lado, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo sé que es que detrás le ponen la melita. Mira, yo pensaba que estaba diciendo así. ¿No? Así no. Así, así. No, 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 no. La de atrás no dobla, la de adelante sí. Usted era el mejor marichal allá. ¿Y para qué usaban allá? El único pelotero que tuvo ese camión allá fue él. ¿Y para qué? No sé. Yo tenía una bicicleta. Si cargaban allá, llegaban allá. Cuando yo trabajaba, llegaban allá. Pero yo vendía la compañía, fuera para cargar eso. Cargaban la compañía allá, fabricaban alimentos. Ellos recibían... Recibían maíz, recibían soya, Recibían maíz así. ¿Maíz de comer? Envibola, envibola, envibola. Envibola, 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 envibola. Un solo ruido. Corta por lo que hayas de comer. La bicicleta ahí tenía, tenía cinco bolas. Cinco bolas. Ah, tenía una en el palo. No, tenía cuatro. ¡Esta, acá abajo, acá abajo! Tenía, tenía una, las cuatro, tres. Tenía dos, 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 dos ahí y tres bolas. Tenía uno, pero un triciclo conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Río. Una bomba para infrarla, porque está más acabado. ¡Ja, ja, ja, ja! Están guardando el coronel. ¡La perra va a irme y mueve una bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Señores, señores, vengan! El grupo TV Show está caro hoy. ¡Miren, miren, miren, miren! El grupo TV Show. ¡TV Show! ¡Bebiendo caribeño! ¡Bebiendo caribeño! ¡Ay, no, no! ¿Cómo está con esto? ¡Señores, el grupo está como... ¡El grupo está como callado hoy! ¿Qué es lo que le pasa al grupo? Vamos con el Chive Mucha para que se calienten los barrios. ¡Sí, vamos! ¡Qué es lo que le pasa al grupo! ¡Cacamos para calentar los barrios! ¡Para calentar los barrios! ¡Sí, sí! Por una bachata buena ahí. No me va bien. ¿De dónde está? ¡Esto es Fernando Villalona bueno también! ¡Duro, perdón! ¡Sí! ¡Dónde duro! Vamos allá entonces. ¡Si me dejaran decidir! ¡Duro! ¡Mmmmm. ¡Mirrellante y la voz! ¡Epa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios, dios! ¡Qué estoy si oye! Mi pena, mi vida, mi vida, mi amor Cuando nace y cante, no me acerque, me voy a llorar Y cuando nace y cante, no me acerque, me viene el amor Y mirando hoy en un momento, mi vida, mi vida, mi alma Cuando el cielo vive en mi corazón y no va a instalar Cuando el cielo vive en mi corazón y no va a estar Y dame tu corazón y nada, y nada es mío Si tú ves que me muestran, tú no estás, te lo digas de mí Y dame tu corazón y no va a estar Y dame tu corazón y nada, y nada es mío Si tú ves que me muestran, tú no estás, te lo digas de mí Y dame tu corazón y nada, y nada es mío Si tú ves que me muestran, tú no estás, te lo digas de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!